Con Javier Molina, el plan de trabajo de todos los futbolistas. Nando, ¿cuál va a ser el plan de trabajo para esta temporada? Bueno, estamos muchas ganas de que esto salga adelante, con buenos profesionales. Yo estoy convencido de que su tío va a campeonar. Javiercito, el trabajo para los menores, para que sepan a toda la gente que es los que se va a participar. Nada, el sacrificio para nuestros jóvenes, apoyándonos siempre en todos los partidos. Así es, todo un completo de trabajo profesional. Ahora están los chicos del fútbol, ahí están, listos, la tranquilidad, las municipalidades. Vamos a participar, vamos a campeonar, tenemos un buen equipo. Estamos con gente comprometida, como Nando Neira, como Javier Molina, que les habla con alegría. Así que nos vamos a acordar de todos los muchachos a divertirse. ¡Paleo, chique, chique!